hola qué tal ser uno aquí con otro vídeo de yugioh duelings y hoy nos toca el deck de calis mundial un deck que tiene muchísimos combos así que hoy les voy a dar básicamente un paso a paso de cómo usar este deck el como principal lo que más quieres hacer también otras formas de jugarlo y también varios cambios que puedes hacer al deck ya que este de que les voy a estar mostrando es la versión free to play del deck al final del vídeo les muestro también la versión óptima pero este deck únicamente lo puedes hacer con la nueva caja todo absolutamente todo sale en link revolution las únicas cuatro cartas de las que no voy a hablar son las estables que son estas urs y srs que ven todas pueden ser cambiadas por las estables que ustedes tengan estas cuatro representan los dos tickets de ensueño urs y srs que siempre nos está dando el juego siempre tenemos dos urs y dos srs así que sí sí puedes rellenar este deck con lo que hayas agarrado con dichos tickets vale entonces con una sola vuelta podemos hacer este deck ya que nada más tenemos una sola copia del ur y dos copias del sr es óptimo tener una tercera copia de este sr no no es tan necesario ni tampoco una segunda copia y más porque éste solamente puede sacar un monstruo de nivel 2 por lo tanto fácilmente vas a quedar sin monstruos vanilas muy rápido en el deck entonces un próximo turno no te sirve de tanto dar a correr así que la única razón por la que pondrías una tercera copia es para sí o sí empezar con este güey explico rápido qué es lo que hace cada uno de los monos este efecto en la mano nos puede proteger a todos los monstruos enlazados tanto el link como el monstruo que esté apuntando pues muy buena carta para tener en la mano por supuesto la mayoría de las veces lo vas a usar en el cementerio para poder desterrarlo y así poder invocar a otro monstruo vanilla desde el cementerio y así tener una jugada más grande dependerá de lo que necesites dependerá si el oponente tiene mucho back row te lo podrás dejar en la mano vale luego tenemos el legado mundial el cáliz este si lo dejas en campo que puede negar invocaciones desde el extra deck pero también y lo lograste invocar por sacrificio ahora te vamos a decir cómo una vez que deje el campo te va a lograr invocar desde el deck dos monstruos generalmente vas a buscar tanto el perrito como el buscador para que te saque otra carta está únicamente si es una cámara normal o especial te busca otro monstruo generalmente vas a buscar otra vez a este güey y la última carta es el corazón del legado mundial está ojo se me va a mencionar este otro efecto este cuando está en el cementerio lo puedes desterrar excepto en el turno que fue enviado ahí lo puedes cerrar para buscar otra carta cáliz digo legado mundial perdón entonces puedes buscar ya sea a este mismo que el legado mundial o esta carta que el legado mundial también y está lo único que hace es regresar de dos cartas cáliz mundial desde el cementerio a la mano también puede regresar del extra de vale rápidamente mencionan las demás cartas del extra de antes de mencionar la última ningir su link 3 necesitas dos monstruos de enlace que siempre va a usar a esta y esta te voy a explicar cómo este al ser invocado puedes robar cartas dependiendo de el número de cartas a la que está apuntando lo bueno es que cuando cae primero se resuelve todo lo demás y a lo último se resuelve este porque los efectos de cuando caen monstruos son los que inician cadena además de esto este güey puede quitar una carta del campo de cada quien los envía de cementerio nada más no destruye no destierra solamente los envía luego tenemos el link 2 ahora va a ser el que siempre saques segundo porque porque es el único que apunta hacia abajo todos apuntan hacia los lados hacia arriba entonces este es el que vas a querer en tu zona link una vez que hayas empezado a hacer tus jugadas este permite sacrificar un monstruo para invocar algo desde el cementerio a una zona la que apunte siempre va a ser en medio así que ten cuidado con lo que pongas en medio que siempre quieres un cáliz ahí ojo todos estos todos los cáliz cuando son enviados al cementerio te permiten invocar desde la mano otro monstruo cáliz es muy importante eso está la verdad es que su efecto casi nunca lo usamos vale y por último y no menos importante el imduc es un monstruo normal para poderlo invocar y este te permite hacer otra invocación extra además de tu invocación común y corriente entonces siempre empezamos con una invocación y en el momento que a este güey nos permite hacer otra invocación pero bueno ahora sí nos vamos al combo principal el que más vas a querer hacer de preferencia quieres tener si o si esta carta en la mano y también un monstruo vanilla o una carta para invocar vanilas entonces para esta situación vamos a pensar que tenemos al darko red junto con esta primero invocamos darko red este nos permite invocar a la vanilla de nivel 2 con esta podemos evolucionar a imduk hacer link show can luego imduk nos permite hacer otra invocación vamos a sacrificar al mismo imduk para convocar al legado mundial una vez que pasa eso imduk nos permitirá hacer otra invocación de cáliz mundial la que ustedes tengan no importa cuál sea pueden invocar lo que sea y ya con eso tenemos dos monstruos en el campo cáliz mundial entonces ambos se usan para hacer la invocación del aura este es el único que apunta hacia abajo entonces es muy importante que sea el segundo y ya con eso el efecto de el cáliz se va a activar permite invocar dos monstruos de preferencia vas a invocar al guardaragón y al lee y es que no lo habías invocado antes lee te va a permitir buscar otra carta de preferencia va a ser el cáliz mundial ya con eso tienes un link y tres monstruos este este y el draco red ahora sí el draco red junto con de preferencia este los vas a usar para hacer la invocación de y ya que el draco red es para lo único que se puede usar extra y ya con eso esta va a estar en cementerio activa ese efecto te permite hacer la reinvocación de un monstruo vanilla desde el cementerio el mismo monstruo que usaste al principio y ahora sí esta la podemos volver a usar para hacer a otro imduk tenemos ya tres links y un monstruo usamos tanto en duk como a ip para invocar a nuestro ningir su justamente va a caer en medio así que las dos flechas hacia al lado van a estar apuntando a zonas una ya va a estar ocupado por el otro monstruo que te sobra y como ya hemos dicho en el momento que cae activa efecto y por lo tanto va a ser el último efecto en resolver y los otros que se van a resolver antes van a ser estos dos efectos los efectos de cuando se fueron al cementerio que te permiten invocar a otros monstruos entonces si te hace falta un monstruo en el campo aquí puedes invocar dos monstruos o si no simplemente si ya tenías otro monstruo invocas a uno más que sí o sí vas a tener porque lo buscamos con lee entonces sí o sí vamos a tener estos dos monstruos vamos a poder robar dos cartas con ningir su ya con eso si es tu primer turno puedes dejar todas estas cartas en campo ya que éste va a negar invocaciones desde el extra deck y ya en un futuro turno o si es tu segundo turno en ingir su te puede regresar quitar monstruos del campo perdón puedes quitar el ali por ejemplo y ya con eso quitarle una carta al oponente igual recuerden si necesitan más monstruos antes de la invocación de ningir su está en cementerio puedes activar efecto tirar una carta y recuperar la mano y por ende te va a hacer otra invocación muy importante pero si se fijan prácticamente todo el combo quieres empezar de preferencia con este en la mano pero sí o sí quieres un vanilla esto es muy muy importante o bueno una forma de invocar van y las y aquí es donde vienen otras cartas que podrían meter al deck otras cartas muy muy buenas cada vez siempre van a ver que los jugadores más competitivos van a tener el conejo rescatador ya que te permite sacar dos recursos del deck pues esto lo hace muy bueno el de los mejores pero ahorita voy a decir un gran problema primero más opciones da inesperado si no tienes nada si es tu primer turno activas da y sacas un vanilla muy buena carta y también tenemos el venus muy parecido al dar correct la única diferencia es que tienes que activar efecto y ya con eso te invoca mis bolas relucientes y ya tener un vanilla ya puedes empezar a hacer todo el combo vale y por último la última que podríamos aconsejar es la habitación de encantar pagas 800 de las cuatro cartas de la parte superior del deck y si hay un vanilla se puede invocar de nivel 3 o menor entonces aquí de preferencia si van a meter esta tendrían que usar otro cáliz mundial que es este güey eso es de nivel 3 si es que usan esta cosa esta es la peor de las cartas pero ahora sí vámonos a algo muy importante que tengo que decir el link o no necesita un vanilla por lo tanto con que tenga una pequeña disrupción tu oponente te puede destronar todo te impide jugar eso quiere decir si tú empiezas con un vanilla y te hace un poco común ya no puede hacer tu jugada te hace un corte de karma si te hace algo ya no puede hacer tu jugada y es el problema con muchas muchas cartas ejemplo conejo y venus tienen que activar efectos y por ende cuando ven que cae el campo te pueden activar la carta y así impedir que tengas un vanilla luego luego te pueden destronar entonces por eso es que cartas como dracoret que luego luego cuando cae invoca y también el da inesperado son ligeramente mejor y es un vanilla extra por lo tanto puedes tener otra carta en mano por si te hacen algo a ese vanilla también la carta de habitación es parecido a eso te invoca extra después que son ligeramente mejores pero por términos de recursos es mejor el conejo y bueno de maneras todas estas cartas son de diferentes cajas por eso es que no estoy recomendó tanto por eso es que en último de los casos esta es la versión free to play ya creo que lo dan por su edad de nivel y recompensas de campaña y por su edad nivel de hecha sprint entonces es una carta free to play pero si tienen que adaptarlo para que tener más opciones porque es muy al azar y las otras cartas que les puedo recomendar son los tifones o cualquier carta que limpie el back row que tienen destapos tifones ciclones lo que sea son tus mejores amigos para este de de esa manera te quitas cualquier cosa antes de empezar tus combos y listo pero bueno nos vamos a las repeticiones para que entiendan más los combos todo esto fue hecho en vivo todo lo grabamos por twitch si quieren ver cómo fuimos aprendiendo poco a poco y cómo fuimos mejorando este deck le recomiendo mucho verse los streams creo que fue el lunes y el miércoles que los jugamos ahí van a haber muchísimos duelos y cómo fuimos aprendiendo poco a poco las cartas links del twitch en la descripción así los dejo con las repeticiones que se diviertan vale estas primeras repeticiones es para que vean todo el combo luego voy a mostrar algunas otras utilidades que tiene el deck pero primero todo el combo vale empieza el oponente por cierto gracias a pecas y davion vale empieza con duality saca un ojo dije debe tener otra cosa si no no hubiera sacado hubiera sacado ya sea navegación o el círculo saca el círculo porque ya tenía la varita con el círculo saca otro mago y nada más queda una carta boca abajo tifonazo la carta boca abajo de una vez entonces aquí empezamos draconet saca un vanila vanila evoluciona al inmuk inmuk puede invocar algo de manera especial invocamos al i ya que no teníamos la otra carta pero no hay problema invocamos entonces al de 2 gracias a eso inmuk puede invocar a el que buscamos ahora sí este el draconet solamente puede usar para un link si es este otro link 2 todos los demás si o si te piden calis mundial esta es la única que necesita dos monstruos diferentes activo efecto del perrito en cementerio invoca este de manera especial y aparte ojo muy importante este lo recupero con su propio efecto tirando otro draconet al cementerio porque para que luego cuando haga este el link 3 pueda tener otro para invocar entonces hago otro inmuk con el vanila ahora sí hago link 3 de ingirsu ningirsu y los efectos de los del cementerio se activan bueno primero se activa el de ningirsu que cae al campo pero en la cadena el último es el de if o el de inmuk el que ustedes quieran entonces puedo ya invocar de manera especial el de la mano por eso es que lo recuperé y así voy a poder robar una carta ya que luego es el efecto de ningirsu y nos permite robar otra carta vale pues ahora sí activo efecto también del ningirsu quitando un monstruo del campo mío y uno del cementerio digo y uno del oponente y ggs así de sencillo vale ahora sí el ejemplo de full power para hacer esto sí o sí lo que quieres es un método de invocación de un vanila ya sea sacar un vanila o cualquier monstruo que ya hemos hablado de los que pueden invocar vanilas y además este wey el caliz mundial es muy importante vale nos estamos enfrentando a un metalfos con 5000 de vida ojo muy importante y aquí yo desgraciadamente no me acuerdo que hacen las fusiones me acuerdo que había uno de 0-0 de ataque y defensa el cual creo que negaba efectos algo así entonces dije uy sabes qué primero voy a quitarte la carta de back row que ya sé que es la fusión para ver qué hace la fusión porque si no no voy a entender qué onda entonces ya me hace este wey ya con eso ya me siento más tranquilo lo único preocupante de este wey digo aparte que hace daño de penetración es que si es mandada del campo al cementerio puede seleccionar una carta y destruirla entonces nuestro efecto de cómo se llama a nuestro link 3 precisamente manda al cementerio entonces sí podría activar esa carta así que ya con eso decimos ok no puedo hacer ese wey vale hacemos todo el combo invocamos a Inmook con el vanilla sacrificamos al Inmook para invocar al caliz mundial y esto normalmente nos daría otra invocación gracias al Inmook desgraciadamente no tengo nada desgraciadamente tampoco tengo en la mano entonces me tengo que esperar pero no hay problema tengo cartas para aguantar y aquí lo que hago es recuperar cartas de una vez ¿por qué? por si otro link necesito tirarlo a la basura y una vez lo podamos hacer entonces aquí hace invocación por péndulo invoca dos obviamente sacrifica a mi monstruo para negar la invocación del extra deck y al mismo tiempo se activa el efecto de invocar otros dos monstruos invocamos a un vanilla y un buscador buscamos otro caliz mundial y aquí fue lo que se me hizo raro porque hizo esto y es simplemente para deshacerse de mi carta boca abajo como hizo un link ya este activa efecto y puede destruir mi carta boca abajo simplemente era para estar asegurado entonces ahora si ya mi ofensiva ya no hace nada porque se destruye y ahora si ya podemos hacer todo el combo ahí viene todo el combo primero vanilla sacrificamos un monstruo para poder invocar a este gracias al vanilla que nos permite hacer otra invocación entonces ya podemos invocar al caliz mundial quitamos a los dos para poder invocar al link 2 y ahora si activan efecto los dos inmuk invoca desde la mano y el caliz mundial invoca desde el deck sacamos al perrito y otro vanilla este busca monstruo usamos al perrito y al otro para hacer link 2 perrito activa efecto y puede revivir un vanilla ahora si el vanilla lo quitamos por el segundo inmuk link 3 se invoca el ningirzu y desde el cementerio se activan los links para poder invocar desde la mano y ahora si tenemos dos monstruos en campo a los que apunta el ningirzu y ahora si ningirzu nos permite robar otras dos cartas vale efecto de ningirzu dije ah pues ya no va a ser otra invocación desde el extra deck porque prácticamente ya gané pero aquí se me lo había olvidado que tiene 5000 de vida entonces no podía ganar con estos dos nada más así que lo que hice fue ah bueno un link 3 hacemos decode talker y listo ahora si tenemos mucha ataque y ggs esto es otro duelo igual ejemplificamos todo el combo pero aparte es parte del evento ojo muy importante cuando esté oscuridad potenciado luego van a poder este potenciar todos esto es muy importante todos aunque no te den 600 después de unos días van a tener la carta extra y por ende vamos a empezar si o si con el monstruo oscuridad draco red y por ende si o si vamos a empezar bien ya lo único sería empezar con este otro y listo entonces para el evento pueden usar este deck ya una vez que oscuridad esté potenciado bueno que ya está en las cartas más bien porque muy probablemente no esté potenciado nunca en 600 vale entonces igual como normal ya que sacamos tanto un vanilla como el cáliz mundial es un ciber oscuro un apex ah van a ver que no usamos este aunque si podríamos usarlo varias veces vale empezamos saco a draconet precisamente en el evento van a tener si o si a este wey entonces esto es lo que van a poder hacer en el evento draconet saca un vanilla vanilla se transforma en un link este nos permite hacer otra invocación sacrificamos al mismo link para poder invocar el cáliz mundial el link nos permite hacer otra invocación invocamos a esta que nos permite sacar otra carta sacamos al perrito de una vez aunque aquí de preferencia sacan al perrito con esta carta aquí fue donde descubrí esto vale hacemos link 2 sacamos este wey se activa el efecto de ese sacamos todas las dos cartas saque otras dos vanillas como dije el perrito hubiera sido lo óptimo ahí y ahora si uso al draconet para poder hacer el link 2 como dije draconet es para lo único que sirve digo para sacar otro link 2 pues para lo único que puedes hacer utilizar a ese wey otra vez ahora hago el link 1 otra vez así ya es todo el combo hacemos link 3 ningirzu y invocamos de manera especial doble mono gracias a los dos links que enviamos al cementerio que nos pide el ningirzu de todas maneras y ahora si ya tengo el perrito en cementerio ahora si puedo hacer otro wey robo dos cartas gracias al ningirzu activo efecto de ningirzu quito al perrito quito su carta como es nada más enviar este wey no puede protegerlo y ahora si perrito puede activar efecto también podemos revivir otro wey como está en modo defensa decido pasarlos a todos aquí es la única vez que saco al dragón cortafuegos pero se me olvidó que únicamente ese efecto es para monstruos juraba que también podía levantar cartas de magia trampa pero no nada más es para monstruos lo regreso a la mano entonces digo ah bueno ni modo pues regreso a mi cáliz mundial vale ataco directamente ataco directamente y gg's aquí también pude haber regresado al perrito precisamente para que me defienda pero como ya el perrito estaba desterrado ya no pude hacer nada y precisamente esta repetición es para demostrar el poder del perrito en la mano ojo para muchos jugadores de cáliz mundial van a decir no eso no es lo óptimo bla 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 pero bueno nada más estoy mostrando qué más se puede hacer obviamente el perrito que siempre lo quieres en el cementerio para desterrarlo y poder tener una invocación extra pero bueno van a ver cómo sirve el perrito en mano finalmente para mostrar otras jugadas estos últimos dos duelos de hecho son cuando estamos aprendiendo a jugar las cartas entonces por eso es que van a ver que no hacemos lo óptimo pero bueno nada más es para ejemplificar vale hacemos el akram este invoca ya teníamos 3800 nos hace el traicionero perrito nos salva de ese traicionero papu le hacemos 3800 entonces nada más le quedan 200 puntos de vida muy difícil que pueda hacer algo pirámides exishoukan nos saca a la gorgónica gorgónica puede bajar a cero boom no tenemos nada para invocar pero si veamos teniendo algo si ahora puede activar aunque nos negó como el efecto ya se en el cementerio si ahora nos puede activar vale activamos el corazón de legado mundial aquí ya tendríamos todo el combo pero como dije aquí apenas estábamos aprendiendo a usar entonces decido también recuperar el perrito y ojo el perrito es aquí esencial en la mano porque él ya vio el poder del perrito y dijo ya no puedo hacer nada con mi efecto de gorgónica porque me va a activar el perrito y se va a destruir entonces precisamente hago eso nada más empiezo a invocar cosas se invoca puedo invocar otro wey invoco la vanilla hago otro link se activa el efecto del inmuk se invoca este desde la mano y activo el efecto de auram sacrificando el mismo monstruo que acabo de invocar para regresar a otro y ahora si tengo dos ataques ambos ataques le pueden hacer 200 y el perrito me protege así que dice no pues no puedo hacer nada como vio el efecto del perrito dijo ya no puedo hacer nada si no voy a parar mis cartas así que llegamos a un último duelo también este es un duelo extra cuando estábamos aprendiendo a usar las cartas por cierto si quieren ver todos los duelos son dos directos uno aprendiendo a usar todas las cartas aprendiendo como hacer los combos y el último perfeccionando el combo vale empezamos con Dracorred sacamos vanilla invocamos al Inmuk Inmuk nos permite hacer otra invocación con este buscamos y buscamos al Kalis Mundial directamente no lo teníamos desde el principio así que nos da igual no podemos hacer de hecho todo el combo chido vale Inmuk nos permite hacer otra invocación aquí decido nada más dejar a este wey ¿por qué? porque es un Galaxy Galaxy va a querer hacer las evoluciones y por ende este va a ser muy esencial por eso es que les quería mostrar este este duelo vale efectivamente activa efecto activa habilidad para poder hacer las evoluciones más fácilmente nos activa esta cosa esto de realmente nos perjudica esto realmente nos pega como dije es una muy buena carta contra Salaman Great el problema es que no todos los decks pues se benefician de él pero aquí este deck si se puede beneficiar digo no le molesta tanto pues Galaxy Acero revive Galaxy Eyes y aquí es lo que dije va a evolucionar parece que no le dio la carta entonces evoluciona este wey normalmente niega todo efecto en campo lo bueno es que es el primer efecto que se activa antes de la invocación o sea antes de que este pueda negar la invocación porque es en el momento que cae entonces en cadena es primero este y luego mi legado mundial mi Calis entonces Calis se resuelve primero y por ende se va al cementerio no necesito mis efectos de todas maneras e invoca este wey nada más para buscar una carta creo que fue si para buscar una carta no puede activar dos Galaxy Aceros así que no me pedo y ahí yo nada más invoco de manera normal bueno primero destruyo la carta boca abajo nada más para asegurarme lanza no hay pex ya tengo suficiente para ganar GG así de sencillo y bueno vámonos al veredicto del deck y también mostrarles el deck en la versión óptima entre comillas porque la verdad es que puedes cambiar por ejemplo los conejos por las demás cartas que hemos visto como Dai y todo eso también otra cosa que me dijeron en directo creo que fue Julio Vivas muchas gracias por el apoyo fue que podíamos usar la habilidad de constructor de laberinto digo esto es como sea un free to play constructor de laberinto ya que con eso empieza sí o sí con el laberinto y es vanilla ya con eso podemos empezar a hacer nuestras invocaciones lo malo de esto es que te quita dos cartas de la mano entonces no es tan wow pero bueno versión óptima esto o Dai inesperado creo que son las mejores cartas por supuesto son URs de cajas grandes entonces sí está cariñoso ya con eso podemos reducir nuestros vanilas a bueno aquí estoy dejando los vanilas más poderosos simplemente puedes dejar los que tú quieras igual ya estamos hablando de otras opciones de cartas staples ya cuando tengas más tiempo seguramente vas a tener más de estas lanza prohibida por ejemplo lo que ya dijimos el vanila si le pasa algo al vanila o por ejemplo al conejo pues ya perdiste el duelo entonces lanza prohibida podrá protegerlos también tifones ciclones todas las cartas que puedan quitarte de back row siempre son tus amigas e igual como ofensiva tenemos el controlador de enemigos ya que tenemos muchas invocaciones y con Takey le quitas un monstruo y ya tienes un monstruo súper chetado tú va perfecto se lo ataques pum o también lo que puedo hacer es y con Take activar el efecto de Ningirzu quitarle el monstruo o sea el monstruo que le quitaste y quitarle otra carta en el campo son más recursos tuyos sí pero ya por lo menos te deshaces de más cartas del oponente ya te aseguras un poquito más pero son buenas estrategias pero bueno así conclusión del deck no es tan bueno siendo sinceros no es tan bueno yo sé que aquí muchos jugadores del TSG como tienen mucho cariño a este deck lo van a defender a diestra y siniestra pero sí o sea viendo también el competitivo no es para nada competitivo necesitas sí o sí primero empezar bien y segundo que tu oponente no tenga una disrupción o que si tiene disrupción por lo menos que se la puedas limpiar desde antes o protegerte entonces dependes demasiado de tanto mano inicial como de el oponente pero bueno esperemos que luego le hagan una habilidad esperemos que así como con el evento que podemos empezar con el Draco Red nos den algo muy muy parecido y así ya podemos concentrarnos más en proteger a nuestros monstruos y listo ya sería un buen deck pero sí cuando estén lo de la habilidad de oscuridad usen este deck van a ver un gran poder y métanle más cartitas de las staples espero les haya gustado este video sé que fue muy largo pero quería explicar todo y es que es uno de los decks más complicados me eché dos directos nada más aprendiendo a usarlo díganme qué opinan en los comentarios también déjenme su like si es que si les gustó esta forma de video por mi parte eso será todo muchísimas muchísimas gracias en verdad por haber visto este video por haber llegado hasta aquí si llegaste hasta aquí ponme como comentario o como parte de tu comentario vámonos al mundial pero bueno ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye chau